Ahora que entramos en la fase final de esta pandemia, pues vamos a seguir en este camino de relanzar este espacio de centro liberal, este espacio de concordia, este espacio de libertad, este espacio reformista, que es más necesario que nunca para nuestro país. Por eso os quiero hacer varios anuncios. El primero es que se va a reforzar el equipo de dirección de este partido y quiero compartir con vosotros que he nombrado a Edmundo Bal y a Daniel Pérez, vicesecretarios generales del partido, por su compromiso, por cómo han demostrado su capacidad durante este periodo y desde luego porque realmente representan los valores de ciudadanos y han demostrado un liderazgo y un compromiso con el proyecto político incuestionable. Por eso os doy la bienvenida a esta enorme responsabilidad y también quiero deciros y anunciaros que ya que estamos en esta fase final de la pandemia y ya que se acaban de reconstruir, de renovar todas las estructuras orgánicas del partido, pues vamos a hacer esas visitas, esta permanente va a visitar las 17 comunidades autónomas, vamos a hacer un proyecto y un proceso participativo, que fue el que estaba previsto el año pasado, pero que por razones obvias no se ha podido celebrar y ahora es el momento en esta fase final de la pandemia, con las estructuras organizativas renovadas, cuando este proyecto sigue adelante y esta ejecutiva va a hacer una visita territorial a las 17 comunidades autónomas y va a emprender ese proceso participativo, ese proceso de la militancia, ese proceso construido de abajo arriba, que tendrá que reflejarse en una convención política en el mes de julio, porque queremos hacer algo que es muy necesario para España y es que el debate político se vuelva a centrar en los programas, en las propuestas.